Los alumnos de una telesecundaria midieron la altura de un edificio que se localiza cerca de la escuela. Para hacerlo, emplearon el método que utilizó Josefina. Como referencia, están tomando la canasta de basquetbol. Observa la imagen y calcula la altura del edificio. Aquí tenemos la canasta de basquetbol. Como podemos observar, el cateto adyacente mide 5 metros. Ahora, el cateto adyacente al edificio mide 8.8 metros. La altura de la canasta es de 3.9 metros. Aquí vamos a dividir 8.8 entre 5 es igual a 1.76. Multiplicamos 1.76 por la altura de la canasta, que es 3.9. Por lo tanto, el edificio tiene una altura de 6.86 metros. Encuentra la altura de la pirámide de Quepos. Aquí tenemos el sol, tenemos la pirámide. La sombra de la pirámide tiene una distancia de 320 metros. La sombra del bastón, mira lo que vas a hacer es que vas a dividir la sombra del bastón entre la sombra de la pirámide de Quepos. 2.8 entre 3.20 es igual a 0.00875. Ahora vas a dividir la altura que tiene el bastón. 1.2 entre 0.0875 es igual a 137.14 metros. Lo puedes hacer de esta forma o con la proporción de la pirámide al bastón. Aquí lo vas a hacer al revés. Divides 320 entre 2.8 es igual a 114.29 por la altura del bastón 1.2 es igual a 137.14. Como puedes observar, de una proporción o de la otra te va a salir exactamente la misma cantidad que son 137.4 metros. Sin conocer nada sobre la medida de los datos, muestra que los triángulos AOB y DOC son semejantes. Considera que el segmento AB es paralelo al segmento DC. Los ángulos OCD es igual a OBA. ¿Por qué? Son iguales por ser alternos internos. ¿Cómo son los ángulos B, AO y CDO entre sí? Son iguales por ser también alternos internos. Con base en esto, ¿qué criterios semejantes se puede usar para afirmar que los triángulos AOB y DOC son semejantes? Es el criterio AAA, que es ángulo, ángulo, ángulo. Ya que son semejantes porque los tres ángulos son iguales en ambos triángulos. El ángulo AOB es igual al ángulo COD por ser correspondientes. Si el lado AB mide 6 centímetros y la razón de semejanza del triángulo es de 2 tercios respecto al triángulo AOB, ¿cuánto mide el segmento CD? Aquí vamos primero a determinar cuánto es 2 tercios. Solamente divides 2 entre 3 es igual a 0.6666 por 6, que es la medida del segmento AB, es igual a 4 centímetros. Por lo tanto, el segmento CD mide 4 centímetros. Observa la imagen y contesta. ¿Por qué los siguientes triángulos son semejantes? Estos dos triángulos son semejantes porque tienen dos pares de lados proporcionales. Aquí tenemos el lado 1 y el lado 2 es igual a este lado 1 y a este lado 2. Además, el ángulo que está entre ellos es igual que mide 132 grados. Recuerda que cuando tú encuentras la semejanza con que te den dos lados y el ángulo que está en medio de ellos es igual, los triángulos van a ser proporcionales entre sí. El lado BA es correspondiente con el lado NL. ¿Cuál es la razón de semejanza que hay entre los triángulos? Bueno, aquí vas a dividir 6.4 entre 4.8 es igual a 1.3. Esta es la razón de semejanza del rojo al azul. Ahora si te piden del azul al rojo, lo haces al revés. Divides 4.8 entre 6.4. La razón de semejanza es igual a 0.75. Así que las dos razones de semejanza son 1.33 y 0.75. ¿Cuál es la medida de lado ML? Aquí vas a tomar como referencia el segmento CA que es 10.5. Multiplicas 10.5 por la razón de semejanza de 0.75. El segmento ML mide 7.875 centímetros.